nos vamos para la banda 31 nos tiene expertos al segundo barra gana viene Juan Pablo Hernández, Juan David Castro Juan David Ortiz y Emilio Franco Islava el número 657 ahí vemos para la primera posición el cachorrito Ortiz, efectivamente el cachorrito para el primer lugar por la segunda el 6.78 el cachorrito para la segunda y para la tercera Juan Pablo Hernández en la primera ronda el número 674 el segundo artista, Juan David Ortiz nos vamos para la banda 32 Daniel Arturo Pócaro Juan David Rojas, Esteban Dinado Rojas Juan Manuel Contreras, Santiago Nicolás Carragana aquí viene para el primer lugar el número el 652 Juan David Rojas vamos, muy bien, remata, remata, remata remata, remata, remata Manuel Contreras para la tercera posición Daniel Arturo Pócaro